Hola amigos de Gear Talk Latinoamérica yo soy Jerónimo Egea y hoy en Guitarjero vengo a hablarles del Transmissor de Earthquaker Devices el Transmissor es un pedal de reverb con modulación por supuesto que siendo un pedal de Earthquaker Devices ya sabemos que va a ser una reverberación espacial y mágica, mística del más allá de hecho según la descripción de ellos mismos que viene con el pedal es la recreación sonora de volar tu señal a pedazos dispararla a través de un agujero negro y luego traerla de vuelta en una nube de polvo pop esa es la mejor descripción que alguien podría hacer de este pedal el pedal consta de 6 perillas Decay, Darkness, Freak , Warp, Rate y Mix además el Freak se puede conectar un pedal de expresión aparte para manejar esa perilla con un pedal de expresión así que bueno vamos a escucharlo y les aplico las perillas mientras voy tocando primero que nada este es mi sonido limpio y primero que nada este es mi sonido limpio entonces la primera perilla de decay lo que hace es controlar que tan largo va a ser el reverb eso es lo más corto más largo sin embargo me di cuenta que con la perilla de warp que la voy a hablar más adelante también puede aumentar la longitud si le bajamos luego la perilla de Darkness es como bueno como su nombre lo indica oscuridad no más a la izquierda es más opaco el reverb como tal no el tono de la guitarra sino el del reverb y más a la derecha es más brillante pero la perilla de frecuencia es como un filtro de low pass incluso si lo mueve se puede escuchar y de hecho esa perilla es la que es controlable con el pedal de expresión que se puede conectar aquí a un lado que lamentablemente no tengo un pedal de expresión aquí ahorita pero bueno podrías conectarlo para hacer este tipo de sonido y luego vendría el control de warp que distorsiona un poco la señal del reverb como tal pero no con distorsión sino que la modulación es más exagerada cuando está al mínimo y se define un poco más cuando está al máximo sin embargo parecido a un delay se afecta el tono cuando lo mueves mientras está reverberando y 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 entonces con el warp al mínimo es como más difuso la reverberación y a la derecha es como más preciso también como mencioné antes al mínimo a la izquierda se extiende se hace más larga la reverberación en la derecha se hace más corta que sin embargo eso también lo podemos controlar con el decay ¿no? podría ponerlo más corto aquí y más corto aquí que igual es bastante largo ¿no? pero bueno sabemos que Earthquaker no hace nada sutil es parte de su encanto luego el rate va a variar es como la velocidad a la que la modulación va pero va a variar mucho dependiendo de donde pongamos los demás parámetros y y y y y y y y y es como si tuviese un poquito de chorus o incluso un toque de leito mezclado dentro del river entonces bueno el RATE es la velocidad de ese CHORUS DELAY de la modulación básicamente y por último tenemos MIX que básicamente es que tan WET o DRY la señal donde mínimo básicamente no tengo RIVAL y le puedo ir agregando tanto como quiera RIVAL URwu RIVAL RIVAL Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con distorsión obviamente hay que ser más sutil con el efecto porque se puede salir de control. Gracias. Yo soy Jero de Mojea y esto fue Guitar Jero para Gear Talk Latinoamérica. Bye bye.